pues bien mis queridos amigos hoy con el gusto de siempre les traemos el segundo capítulo de caminando mi ciudad y en esta ocasión aprovechando la visita que hicimos a nuestro consulado de méxico en calgarí decidimos caminar hasta uno de los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad el puente de la avenida central esta mole de concreto que se terminó de construir en el año 1916 y que desde entonces une el centro de la ciudad con los cuadrantes norte de la capital petrolera canadiense bien pues como les dijimos en un inicio hoy tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas del consulado mexicano aquí en calgarí y desde donde iniciamos nuestra caminata al puente de la avenida central hoy nos tocó un día bastante nublado es incluso hay algo de neblina pero quiero mostrarles aquí inmediatamente en el mapa la ruta que vamos a seguir hasta el puente desde el consulado hasta el puente que es nuestro objetivo del día de hoy no se lo vayan a perder bueno pues hoy iniciamos nuestro recorrido nuestra caminata del día de hoy en el 407 de la calle 2 en el suroeste de calgarí y nos dirigimos hacia el sur para llegar a la quinta avenida y 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 Buenas tardes Llegamos a la plaza de la quinta avenida y lo primero que encontramos es la sorprendente escultura del artista canadiense Richard LeFleur y esta maravilla lleva por nombre Bullish in your future que traducido al español tiene dos interesantes consideraciones por el lugar donde se construyó que no es una casualidad sino que lleva todo un mensaje cultural implícito Les recomiendo a todos aquellos que son amantes de la investigación profunda del análisis bien estructurado que se metan a la página del creador y la página de la asociación que promovió esta maravillosa obra para que profundicen más en el sentido real que tiene esta maravillosa escultura Bueno pues esto es la plaza de la quinta avenida ¡Gracias! 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 Bueno pues en estos momentos estamos llegando a la esquina que hace la avenida que hace la avenida número 5 y la calle número 1 en el suroeste de Calgary ¡Gracias! 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 Ahí en el fondo, al final de esta acera, podemos apreciar una más de las esculturas que adornan la ciudad y que esta me llena mucho porque me trae una agradable sensación porque me parece como si estuviera viendo un caracol marino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí hay algo que me gustaría resaltar. Se trata del maravilloso contraste de las arquitecturas moderna con esas sugerentes líneas, triángulos, cuadriláteros de aluminio y cristal que nos igualan a todos y por otra parte a las sorpresivas expresiones culturales como en este caso que nos evocan a la República Popular de China. Pero esto no es casualidad, pues llegamos al corazón del barrio chino en el centro de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo Aquí nos encontramos lo que por ahora viene siendo como el edificio más alto de Calgary, no podemos ver el final del edificio. Vamos a seguir por acá nuestro camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a seguir nuestro camino por acá Les decía que en cada construcción Ustedes pueden ver la terminación de los pilares En cada construcción Tiene parte de la cultura China Aquí, por ejemplo Están los Las tradicionales lámparas Chinas, ¿no? Este es un lugar También bastante Enigmático Aquí vamos a tener la oportunidad De pasar por uno de De las puertas tradicionales A veces estos lugares Tienen como La intención Tradicional De darnos Ciertos mensajes de suerte De alegorías Hacia Hacia lo divino, ¿no? Mira, por ejemplo, estos árboles aquí Son realmente lugares Que a veces Los mismos Gente de Calgary Estamos alejados No los disfrutamos Normalmente por Las ocupaciones El tiempo Pero que vale la pena Darse un Un respiro Y venir a disfrutarlos A conocerlos Y a reconocerlos Si es que ya los visitaste alguna vez Este es una Asociación De ciudadanos De Chinos en Calgary Aquí podemos ver Algunas inscripciones Que Aquí sí Les voy a fallar Para Saber qué es lo que Lo que significan Y a lo mejor Ustedes nos pueden Nos pueden ayudar Aquí estamos debajo Del puente Que ahorita vamos a Recorrer por el otro lado Pero les quería mostrar Este espacio Este espacio es Normalmente Un espacio Como estacionamiento Pero Ahí Se ve que alguna vez Pintaron algún graffiti Pero siempre Están Con la ciudad Está como atenta A estas situaciones Y Intenta Intenta De De no permitir Que se Que esto sea Como Se convierta Como en un lugar Abandonado O un basurero ¿No? Aquí tenemos Estas par De esculturas En hierro En fierro Ustedes saben De Estos Estos Peces Que son muy Que Aparecen mucho En la cultura Tradicional China Aquí no he ido A un restaurante Chino Donde está Una pecera Llena de De peces Como este Vamos a regresar Por este lado Con la finalidad De Remontar El puente Ahí Sigue Los peces En el centro De su pantalla Realmente Vale la pena Tomarse un poco De tiempo En la mañana En lugar de estar Acostados Levantarse Y respirar El aire A veces Es difícil Cuando Reinicias Un acondicionamiento Físico Adaptarse Rápidamente Pero Pero vale la pena Porque te llena De energía Ahora vamos a caminar Hacia el cruce Del puente El león Es un animal Que fue adoptado Por la cultura Británica Como símbolo De poder ¿No? Por eso es que Ustedes todos sabemos Que en Inglaterra No existen Los leones Pero sin embargo Ellos lo adoptaron Como Como símbolo De poder Y está plasmado En diferentes Ciudades En diferentes Tiempos En diferentes Construcciones Como para darle Precisamente Ese símbolo De que es Propiedad Británica Y este puente No podía Ser la excepción Como ustedes Pueden ver Hay dos Pequeñas Torres De este lado Del puente Y dos De aquel lado Que están Custodiadas Por Estos animales Geniales Aquí ahora Les voy a mostrar De cerca Ahí está la torre Bien ¡Gracias! Aquí tenemos el río ¡Gracias! Un lugar bastante concurrido bastante lleno de tráfico y ya tenemos del otro lado otro protagonista del puente y esta es parte de esta maravillosa ciudad aquí pueden ver ustedes la descripción de lo que significa el puente que fue construido en 1916 y renovado en 1974 tiene un nombre muy sencillo como todas las cosas aquí que se llama solamente el puente de la calle central y acá de este lado podemos ver otra inscripción que habla del puente que fue en el centenario de la construcción en el 2016 se vio como de un acto político para uno de los presidentes municipales que en un inicio fue nombrado como el mejor presidente municipal del mundo cuando las cosas estaban bien pero que hoy sale por la puerta trasera de por qué no han podido levantar las condiciones de la ciudad en tiempos difíciles es cuando realmente se sabe quién es quién en las cuestiones políticas de la ciudad realmente en estas alturas la brisa impide que las tomas sean muy buenas bueno que el camarógrafo tampoco ayuda mucho pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver por los que el sonido de los gansos me hace que sentir como si estuviera a la orilla del mar y escuchar el sonido de las gaviotas el sonido de las gaviotas este aquí quería mostrarles este siempre en los puentes estos también por la parte de atrás hay un la cabeza de un búfalo hay un la cabeza de un búfalo y me siento como un pequeño homenaje a un animal que le dio pie a la industria de la piel de la famosísima tienda La Bahía que el comercio de la piel casi acabó con este animal por poco el sustento de la vida de las poblaciones de las primeras naciones que habitaron este este lugar el territorio de lo que hoy es conocido como Canadá y que en una situación un poco más adelante me gustaría como compartir con ustedes algunos comentarios o características de este de estas culturas y que en una situación de los gaviotas Por la calle debajo transita la avenida Memorial Pero como les decía ahora está en construcción Bajo reconstrucción Y esta avenida que va hacia el oeste La hicieron de doble circulación Porque allá del otro lado está la parte que va O la vía que va hacia el este Pero por ahora la circulación está en doble sentido En este carril Bueno pues ya vamos llegando al punto de Precisamente al punto de Que nos marca en el mapa El punto donde deberíamos ya de De llegar, haber llegado al Al punto de arriba Solamente que hoy Hoy vamos a intentar bajar y regresar Por el puente Por este mismo puente Pero por la parte de abajo Hay una vía de circulación de vehículos Que la última vez que pasé por aquí Vi que estaba cerrada la circulación vehicular Y les habían dado ese espacio A los peatones Vamos a ver si es posible Que podamos pasar por ahí Y si no tendremos que regresar Caminando por la parte de arriba Vamos a ver si es posible Vamos a ver si es posible Aquí está el señalamiento Que nos indica que vamos llegando Al Calgary Tower Es uno de los lugares Representativos de la ciudad Yo creo que es el más Es como el ángel de la independencia En México Como la torre latinoamericana Como No sé Es un lugar muy representativo De la ciudad De la ciudad Ahí lo tienen En el famoso Center Street Bridge El puente de la Calle Central Ahora vamos a bajar por esta Este acceso de Construido de madera Hasta la avenida Hasta la avenida Realmente ya me siento Un poco cansado Y acalorado Sin duda alguna Es un excelente ejercicio Este es Este es Y ahora vamos a ver si podemos tener acceso A caminar por debajo del puente No nos preocupan los carros Porque La avenida esta está Cerrada Ahí tenemos El escudo de la ciudad Pueden ver ustedes Un puente bastante Viejo Con más de 100 años 1910 1916 Las huellas del tiempo Tras el tiempo ш Four Setitulado Condijo Princesal sub Un avot 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 Pues bien mis queridos amigos Desde aquí, desde el subsuelo Del puente de la avenida central Me despido en esta segunda emisión De Caminando mi ciudad Contra la diabetes Pues espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!